La rama Ahora vamos a traer la rama Yo puse por ahí con el coche Yo me voy a hacer grasa Disculpe, disculpe señor Tiene que pasar por la máquina Por la máquina Por la máquina No, 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 escúcheme Pues devuelvas y pasas por la máquina, pero entrando, entrando. No hay problema, yo lo siento y aquí entro ya. Son normas, caballeros, son normas, le pido por favor, sí, por acá. Ya, espera tú. Perfecto, sí. No, un momento, un momento, un momento. Señor, disculpe, ¿en qué le puedo ayudar? ¿En qué le podemos servir? Vengo a denunciar, hay una denuncia aquí, hay grupo de medios telemicro. Perfecto, estamos para ayudarle, para servirle. Gracias, gracias. Sí, bueno, cuénteme un poco para ver cómo lo ayudan. ¿Dónde pasa el departamento de prensa? Prensa está arriba, pero tiene que decirme, no, un momento, disculpe, me tiene que decir primero la denuncia para ver cómo lo canalizamos, sí. Es un problema, necesito que me maquillen, hay maquillaje para yo salir la noticia esta noche. No, señor, nosotros no maquillamos a la gente que viene a denunciar. Pero también hay un vestimiento, una chaquetica, porque como voy a salir en el noticiero para que la gente me vea, tú sabes. ¿Vestuario quiere usted? Para la noticia, voy a salir hoy. Mire, el departamento de vestuario aquí está dedicado a Boquepiano, está dedicado a las grandes producciones como el show de la comedia, ahí está muy... Pero yo voy a denunciar, hay una denuncia, déjeme pasar. Pero dígame, ¿qué va a denunciar? Con Julianta Quintero. No, no, Elianta Quintero. Sí, déjeme decirle, ella es periodista. Sí, pero ella está muy ocupada. Venezolana. Venezolana, ella está muy ocupada en este momento porque va a hacer la emisión estelar del noticiero. Pero ahí vino González para yo decirle la denuncia. Pero está muy ocupado ahora mismo, pero dígame la denuncia para ayudarlo. Pero yo ayudo, déjeme pasar ahí, por favor. No, pero es que no lo puedo dejar pasar si usted no me dice qué es lo que va a denunciar. Mire, el nombre mío es Yeyo. Yeyo. Tramporte Yeyo, de Tramporte Yeyo. Yo soy chofer. ¿Chofer? Yo soy chofer de camiones. Ok, señor. Camiones y boiquetas. Ok, señor Yeyo. Camiones más. Ok, señor Yeyo. Sí, entonces... Señor Yeyo, ¿le están pagando por decir eso, señor Yeyo? No, no, yo trabajo de noche. Bien. Yo soy chofer de noche. Sí. La mujer mía se queda sola en la casa. Pero cuando ella se queda sola y un vecino que se mete de noche a atenderla, ella me dice que es porque le da miedo. Yo no entiendo esa situación. ¿Y eso es lo que usted quiere denunciar? Hay vecinos, me atiende la mujer y cuando yo me voy a trabajar es de noche. Pero eso no, mire, yo de verdad, eso no es una denuncia. Es una denuncia. Estoy prohibiendo la familia y el hogar. No, señor. Se va a destruir un hogar. No, señor, pero eso es una cosa que no hay que denunciar, eso es una cosa que usted mismo debe atacar y usted mismo tiene que hablar con su mujer, reconciliarse. Yo he hablado, ya yo he hablado con ella, yo lo he dicho, pero ella no me entiende. Déjame pasar. Sí, pero señor, no es una denuncia, como le digo, nosotros no podemos hacer una denuncia, pero déjeme, déjeme, déjeme cruzar y déjeme, por favor, ayúdenme. Lo vamos a ayudar, por supuesto que sí. Yo soy yo, como es que no necesito un chofer. No, señor, el señor ya tiene ese, esos cargos ya están todos, todos llenos. Y la licenciada, no necesito un chofer. Pero ella tiene su chofer también, ella tiene su chofer. Pero déjeme hablar y déjeme. Mire, no, señor, yo creo que usted lo que debería es ir, resolver los problemas en su casa y cuando usted tenga, mire, huecos en las calles, una denuncia de detenido eléctrico, un kinder en mal estado, aquí lo podemos ayudar a la denuncia. Yo no sé nada, mire, puede pasar ahí de público, hay programas de mía, se pega. No, señor, no. Yo quiero saber si lo que se le vea a mía. No, 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 un momentico, señor, un momentico, pero no. Denuncia sí, pero eso es otro departamento. Yo, por favor, le pido que vaya tranquilo. ¿Y pasada de extremo, extremo? No, señor, extremo, extremo, tampoco. Le digo, por favor, vaya a resolverlo. Esta noche están esperando porque tengo que salir en la noticia, me están esperando. Hoy hay lupo y la en mi casa y la gente va a ver el noticiario, no voy a salir. Señor, resuelva las cosas con su mujer en casa, por favor, vaya. Cuando tenga una denuncia real, aquí lo ayudamos. Está bien, yo me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir, por claro. No, 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 ve por allá, señor, por allá. Está bien, gracias. Señor, por allá, por allá, por allá. Voy a hablar con ella, está bien. Vaya, hable. Voy a denunciar que el marido, que el pobre, se le mete el vecino. Pero, señor. Ya que estoy aquí, usted me puede conseguir la boleta para el aniversario que la meja. Señor, por favor. Vamos a entrar a la currícula aquí. Pero, señor, por favor.